Quinto día consecutivo de combates en el Sudán. Aparentemente la tregua que se había pactado no ha sido respetada. Ambas facciones se echan la culpa una a la otra de que no había sido respetado mientras continúan intensivos los combates en Khartoum y en otras zonas. Y por otra parte el gobierno japonés ha decidido, dada esta situación que le acabamos de comentar, tratar de evacuar a su personal. Y de hecho se ha afirmado de manera oficial que eso se va a llevar a cabo. El gobierno japonés va a enviar efectivos de sus fuerzas de autodefensa y un avión para evacuar a unos 60 ciudadanos que están atrapados por los combates en Sudán. Hemos podido constatar, se estaba diciendo de manera oficial, contactar a estas 60 personas que están allí, pero están en una situación dura por la falta de agua y comida, además de los cortes frecuentes de electricidad y el empeoramiento de la situación, por lo que el Ejecutivo está asistiendo en todo lo posible. Se trata en su mayoría de diplomáticos, personal humanitario y japoneses afincados en Sudán y con familia en el lugar. También se ha formado un equipo especial para el rescate en el Ministerio de Asuntos Exteriores en colaboración con el Ministerio de Defensa. La respuesta del gobierno japonés se produce un día después de que los cancilleres del grupo de los 7, el G7, condenaran enérgicamente los enfrentamientos en el país africano, en el Sudán, y reclamaran un alto al fuego y el regreso al diálogo para restaurar la transición democrática. ¡Gracias!